ELVIS CRESPO COMPARTIÓ UN PEDACITO DEL REMIX DEL TEMA QUE HIZO CON FITBULL BAILAR, ESTA FUNCIÓN DE MERENGUE Y MÚSICA ELECTRÓNICA FUE CREADA POR EL MEXICANO DJ DE HORROR Y SE HA CONVERTIDO EN UN ÉXITO INTERNACIONAL, TIENE MÁS DE 20 MILLONES DE VISITAS EN YOUTUBE. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.